Paolo Basile, consejero delegado de Mediaset, que ha recibido en el día de hoy 1 de septiembre, la peor de las noticias al enterarse que Antena 3 ha logrado ganar en espectadores y audoecias a Mediaset durante todo el mes de agosto y parte de julio tal y como ha publicado Bertele esta misma mañana. Para sorpresa de propios y extraños, Tierra Amarga se carga a salva Mediario. El verano ha llegado a su fin con el último día de agosto, cuyos días se pueden definir como un mes de infarto. Las dos cadenas más vistas en abierto de nuestro país han luchado cada día por vencer la batalla en audiencias, es más, este hecho se puede ejemplificar perfectamente con los enfrentamientos entre Sálvame y Tierra Amarga. La igualdad ha sido máxima pero Antena 3 se ha colocado por delante de Telecinco, rompiendo su racha de liderazgo después de 35 victorias consecutivas. Las razones de la posible decadencia de Sálvame diario y las graves consecuencias que podría traerle a muchos de los colaboradores y presentadores del programa. Desde que viese la luz la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco contar la verdad para seguir viva, Mediaset decidía apostar por la ex de Antonio David Flores y madre de Rocío y David Flores llegando incluso a despedir al exguardia civil en pleno directo durante la emisión de Sálvame diario a través de Carlota Corredera. Este suceso provocó en las redes sociales de Twitter e Instagram una aluvión de críticas no sólo a la presentadora, sino a toda la cadena tachándolos de todo y acusándolos de ser un programa basura. Cabe recordar que además de ello y a escasas horas de despedir Antonio David, Olga Moreno, mujer de protagonista, firmaba un contrato para participar en Supervivientes 2021 sin conocer lo que pasaría después. El segundo despido público de Antonio Canales terminó por fulminar a Sálvame. Antonio Canales, bailarín y ex concursante de Supervivientes vivió la misma vergüenza pública que Antonio David y esto hizo estallar a las redes sociales que empezaron a publicar una multitud de mensajes para pedir el cierre del programa e invitar a los espectadores a cambiar de canal. Mientras esto sucedía, Antena 3 apostaba por la serie Tierra Amarga y los que fueron fieles espectadores durante años del universo Sálvame cambiaba el espacio por la serie y dejaba a todo Mediaset descolocados y sin saber qué hacer para recuperar la audiencia perdida. Muchos internautas vaticinan el final del programa y Jorge Javier Vázquez realizaba este mismo miércoles a través de la revista a lecturas un duro repaso de todo lo sucedido aunque indicando que la mala racha del programa pasará. La posible paralización de la segunda parte de la docu-serie en el nombre de Rocío. Tanto el torero José Ortega Cano como sus hijos Gloria Camila y José Fernando además de la familia Moedano, están moviendo ficha para intentar paralizar la segunda parte de la docu-serie protagonizada por la hija de Rocío Jurado y esto provocaría un duro varapalo para la cadena que ve como cada día que pasar. Mediaset pierde credibilidad y muchos de sus presentadores y colaboradores son duramente criticados. ¿Moverá ficha Paolo Basile para lograr alcanzar la audiencia que han tenido durante años? ¿Moverá ficha Paolo Basile para lograr alcanzar la audiencia que han tenido durante años?